Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevar la luz de mi bandera y el don de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante El venir a la escuela es un derecho Nos enriquecemos culturalmente, cosas fundamentales en nuestro tiempo La escuela me gusta para salir adelante y aprender Hago todos los días un esfuerzo para estar acá Poder terminar la secundaria para poder ayudar a mis hijos y a otros Para tener un futuro mejor Quisiera conseguir un mejor trabajo y cambiar mi vida Mi intención es terminar el secundario y seguir estudiando Para tener una carrera y decir, soy esto, lo logré Cuando llegué a la escuela me encontré con un ambiente muy lindo Me tocaron compañeros muy buenos Por eso quiero terminar con ellos y regresar Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí?